Desde octubre del pasado ejercicio estamos viendo a los títulos de Natra construir máximos y mínimos decrecientes y así como ya saben es imposible construir ningún movimiento alcista consistente más allá de un simple movimiento de rebote. La sobreventa es muy alta y esto a priori podría ser indicativo de que podríamos asistir a algún rebote de corto plazo. Lo que es cierto es que no observamos ningún tipo de soporte importante hasta los 1,6350 euros. Para empezar a barajar la posibilidad de que estamos ante algo más que un rebote necesitaremos que el precio supere al menos el último máximo decreciente ahora en los 1,97 euros.